Los colectivos son importantes porque es de la manera en que hemos logrado que Fiscalía se ponga a trabajar. Gracias a la lucha en colectivo, hoy hay un protocolo de búsqueda en Guanajuato, hay una comisión estatal de búsqueda en Guanajuato. Hoy tenemos un panteón forense, hoy tenemos una ley de desaparecidos. Las diferentes instituciones o acompañantes de otros lados de la República, de otras partes del mundo han volteado a ver a Guanajuato, es de la manera que hemos hecho que el gobierno se dé cuenta que sí existen los desaparecidos en Guanajuato y que la voz en común de nosotros es de la manera que podemos hacer que ellos hagan algo. Que no nos rindamos, que nosotros tenemos que hacer que esto cambie, que esto deje de suceder y que yo sé que tener un desaparecido es un contexto totalmente diferente a una pérdida, porque con un desaparecido no hay respuestas, es un luto inconcluso. Sé que se aleja familia y amistades porque desgraciadamente en México las personas creen que al hablar de un desaparecido hablamos de una persona que estaba delinquiendo y no es verdad que debemos unirnos también los colectivos de otros estados porque así como ellos luchan en su estado también hay que lograr que el gobierno federal haga algo en cada estado que de verdad tenga una participación para que hoy se resuelva y sobre todo que ya se termine este fenómeno, que ya no haya repetición. Nosotros como comunidad tenemos la fuerza si nos unimos para que todo esto cambie.